El infinito nos mira, en el vaivén de las olas, mecido por la nostalgia, firme aferra el timonel, el destino que le aguarda, la mirada al horizonte, ojos brillantes e inquietos, manos como dos grilletes al rumbo presas, fibrosas y una brisa que le peida, alma inquieta, furia ciega, indignación que rebosa del corazón que se agita, de la conciencia que aflora, verso al aire, como flota la palabra embravecida, de la garganta sentida, la voz airada que vibra, como una sonora tromba, amor de cálidas notas, verso en el alma prendido, silencioso como un lago de tersa lámina viva, escrita en bronce la estrofa de caracteres divinos, versátil como la aurora en sus mágicos sentidos, diverso es su colorido, revuelto de sensaciones, mezcolanza de sentidos, valió pintas emociones, fantásticos estribillos de una sonata sin ritmo, abrazado al horizonte queda el timonel atónito, viendo que el fin nunca llega, viendo sólo el infinito, hormigio de corazones, verso suelto en el espacio, pero atado con un hilo a la tierra que le atrapa con la carne de sus mitos. Temblor de emociones nuevas que encadenan nuevos ritmos con los ojos del retoño que de repente es distinto. Nuevas fronteras se abren, viejas cadenas reviven y sentencias olvidadas hacen lo nuevo ya antiguo. El amor es larga masa que puede unir los distintos, construir nuevos principios sobre viejos acertijos, sopla un viento sin destino. El sol a la sombra grita para que le haga sitio.